Bueno, estábamos hablando de las contingencias jurídicas que tiene Begoña Gómez y también el presidente del gobierno. Uno de esos actores que ha provocado esas contingencias ha sido Actioir. Tenemos con nosotros a su abogado Javier Pérez Roldán. Javier, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, ha sorprendido que la Fiscalía ha decidido tramitar, dar vía libre, iniciar las investigaciones. Ha recomendado iniciar las investigaciones de una demanda presentada por Actioir. ¿Sorpresa? Exacto, pues sí, porque nosotros presentamos la denuncia en Fiscalía y sinceramente creíamos que no iban a hacer nada. Y ha comunicado la denuncia al juzgado. Cuando la Fiscalía entiende que no hay nada, directamente archiva la denuncia y no dice nada más. No lo remita a ningún juzgado. En realidad ha ocurrido lo que debería ser normal y es que la Fiscalía, que vela por el orden y la justicia, pues si ve indicios de criminalidad, pide que se investigue. Lo que pasa es que en una Fiscalía tan intervenida, ya estábamos acostumbrados a que estuviera politizada. ¿Tienes la sensación de que hay una cierta rebeldía, una rebelión en la Fiscalía? Hay una... Yo entiendo que... Bueno, entiendo no. Tengo una confirmación que hay una rebelión en la Fiscalía. Es más, la inmensa mayoría de fiscales no está de acuerdo ni con la politización tan extrema, ni está de acuerdo con posibles medidas que ya veremos si se concretan de verdad el tema de la instrucción por parte de los fiscales. Es que el Gobierno lleva mucho tiempo manejando esa idea y los fiscales han opuesto mayoritariamente. Sobre todo mientras no haya garantías de independencia. Bueno, ¿hay alguna novedad de la querella que presentaron ustedes a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias? ¿Se ha sumado ya a la denuncia presentada por Manos Limpias? Exacto. Todavía no hay novedades. Bueno, hay novedad que Vox también se ha personado en la querella y también otra asociación, Justicia Europa, creo que es, no recuerdo el nombre, que le han pedido una fianza. O sea, nosotros a actuar estamos pendientes de que ver si nos admite como acusación particular o pública, en cuyo caso no accedería a fianza, y bueno, pues habrá que solicitar a los españoles que apoyen este tipo de medidas porque la Fiscalía, si está solo la Fiscalía, no va a empujar el asunto. Es más, solicitará, acabará solicitando el archivo. Una última cosa, Javier. ¿Qué grado de confianza tienen con la demanda que han presentado en la Fiscalía Europea? Pues entendemos que, sinceramente, esa tiene más vida de prosperar. ¿Por qué? Porque aquí, al fin y al cabo, en el rescate, por ejemplo, de Europa y de Globalia, es que hay fondos europeos. Y Europa, otras cosas le pueden resbalar, pero lo que es la administración de dinero europeo no le suele resbalar. Entonces, entendemos que eso antes o después debe haberse camino. Lo que pasa es que muchas veces nos quejamos de la lentitud de la justicia española. No nos creamos que la justicia europea, por desgracia, es más rápida que la española. En ocasiones es mucho más lenta. Ya. Bueno, podremos saber y estaremos muy pendientes de todas las novedades jurídicas y judiciales. Javier Pérez Roldán, gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches.